Y hoy viernes ha comenzado un programa de charlas divulgativas en torno a la Semana Santa organizado por la Concejalía de Cultura y Turismo a través de la Oficina Municipal de Turismo cuyos profesionales serán los encargados de dar a conocer especialmente a los escolares los aspectos más importantes de nuestra Semana Mayor. Sobre esta iniciativa ofrecía ayer los principales detalles la Concejalía de Cultura y Turismo Virginia Borrallo. Algunas de las charlas ya programadas se desarrollarán en el auditorio del Conventual San Agustín dirigidas a alumnos y alumnas de los colegios públicos Otomayor y Terrazas y El Rodeo y a Prosuba 5 aunque la actividad también se trasladará a las pedanías de Baluengo, Brobales y Lavazana y a Valle de Matamoros. Desde la Concejalía de Cultura hemos organizado una serie de actividades que ahora pasaré a enumerarlos y además de la Concejalía de Cultura contamos con la colaboración de las juntas de cofradía. Con esto empezamos hoy día 15 con la presentación de la revista de Semana Santa que se celebrará a las 8 y media en el Centro Cultural San Agustín. Cuando os acerquéis a la presentación de la revista podréis ver que alrededor de toda ella se ha montado una exposición que se mantendrá abierta al público del día 21 al día 27. En esa exposición contamos con fotografías de Semana Santa del concurso de fotografías que organiza la Junta de Cofradía junto al Ayuntamiento. Además de esto podremos ver también trajes de nazareno de las distintas cofradías, de las 8 cofradías, hay una representación de cada una. Y también podremos ver una pequeña exposición de miniatura realizada con Playmobil que otros años ha estado puesta en el colegio en el Sotomayor. El día 16 tenemos el concierto de la Escolanía, de la Escuela Municipal de Música que también se realizará en el Centro Cultural San Agustín. Pasamos al sábado 17 donde se celebrará la Misa Cofrade en la cual se darán los premios Cruz de Guía y los premios Caballeros Cofrade como se vienen haciendo todos los años. Será a las 7 y media y será en la Iglesia de San Miguel. El día 20 nos vamos a acercar a Badajoz a la presentación del cartel de Semana Santa, la presentación de nuestra Semana Santa, vamos a hacerla en el corte inglés, con todos los medios de comunicación y con todo lo que esto conlleva, la importancia que todo esto conlleva. Irá la alcaldesa, como representación de la Junta de Cofradías irá Pepe Márquez y también estaré yo como concejala de Cultura. Del día 16 al 29 se van a realizar unas charlas divulgativas y promocionales de la Semana Santa Jerezana. Van a realizarse en los centros educativos y en sus pedanías y van a ser ofrecidas por el personal de la Oficina de Turismo en colaboración con la parte informática de aquí del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. En estas charlas a los niños se les va a mostrar un PowerPoint donde podrán conocer un poco más la Semana Santa de su pueblo y de esta manera los queremos acercar a la tradición porque esto es la semilla que debemos sembrar para que la Semana Santa de Jerez de los Caballeros en realidad siga hacia adelante. Parte de estos niños también se van a desplazar al Centro Cultural San Agustín a ver la exposición que allí tenemos preparada y que antes os he hecho referencia. El día 24 y 25 vamos a hacer el día de la tapa que ahora mi compañera Isabel pasará a explicaros. Hemos decidido que hay que hacer una jornada gastronómica en base a que ese día va a haber un montón de gente en la calle y que se van a realizar un montón de actividades y que esto, pues bueno, también viene bien que se acompañe. El día 24 tenemos una actuación de la coral, también de la Escuela de Música que actuará junto a la coral de San Vicente de Alcántara y también será en el Centro Cultural San Agustín a las 9 de la noche. El día 25 tenemos nuestro pregón de Semana Santa que será ofrecido por Kini Vila Ramos que es un ciudadano de Jerez, aunque lleva muchos años fuera al cual, pues bueno, le ha hecho muchísima ilusión que, como ya hemos visto en entrevistas anteriores que se le haya nombrado como pregonero de la Semana Santa de su pueblo. Y esa misma tarde, el día 25, tenemos el Certamen de Banda que comenzará su recorrido a las 5 y media desde aquí, desde la Plaza de la Alcazaba y después llegará al Cine Balboa donde se organizará el Certamen. Aparte de esto, para darle promoción a la Semana Santa y puesto que no contamos con dinero, no tenemos poder adquisitivo ahora mismo pues hemos buscado los medios para seguir dándole promoción fuera de Jerez a la Semana Santa pero lo vamos a hacer a través de las nuevas tecnologías y para ello vamos a utilizar videoconferencias y la primera se va a realizar el día 28 con la Casa de Extremadura en Santurce. Esta videoconferencia se realizará, bueno, pues en un pequeño recinto que va a ser aquí en el Ayuntamiento pero invitamos a todo aquel que quiera venir a que se acerque y vea cómo va a ser este intercambio y esta videoconferencia. Se realizará a las 7 y media de la tarde. El día 31 tenemos la presentación del vídeo promocional de Semana Santa. Este vídeo ha sido iniciativa de la Hermandad de Penitente y para su realización ha contado con la especial colaboración de los medios de Televisión Jerez y en especial con el trabajo y las horas de Ricardo Maldonado, nuestro compañero que desde aquí también le damos las gracias. En torno a la Semana Santa, las Concejalías de Turismo y Comercio junto con la Asociación de Industriales de Jerez de los Caballeros han organizado una jornada gastronómica de cuaresma que se celebrará los días 24 y 25 de marzo con la propuesta de nuevo de invitar a propios y visitantes a saborear Jerez de los Caballeros con todos los sentidos. Nosotros queremos presentar también el día de la etapa. Como viene siendo habitual, sabemos que es una forma de incentivar a la gente a que salga y coma ese día fuera de casa y también a lo que es el sector hostelero para que puedan levantar un poquito cabeza. En esta jornada, que sería el 24 y el 25, la hemos nombrado de cuaresma porque llevará tres tapas. De ellas, una debe de ser, digamos, de cuaresma, o sea, no incluir carne, bien sea bacalao o productos de temporada que no incluyan carne y las otras dos a elegir, sin problema ningún tipo. O sea, que podéis comer carne perfectamente, que esto no significa que la gente no vaya a comer carne. El precio de la etapa será de 1,50 y os voy a leer los locales participantes. Tenemos Café Bar La Rambla, Hotel Rural Hacienda Arroyo La Plata, Restaurante Oasis, Restaurante Migina, Hotel Los Templarios, Restaurante Santa María, Café Bar Florida, Bar Cachipé, Bar Centro Jerez, Café Bar CBC, Café Bar Alcazaba, Victoria, Mesón Jerez, Carvis 90, Cervecería Cafetería El Jamonero, Hotel La Posada de la Cigüeña, Café Bar Tropicana, Castilla, Restaurante Pichita, Bar Aquilino 1, La Escuela y Restaurante Balboa. Invito a todos los ciudadanos y vecinos de la comarca, e incluso turistas que estén por aquí en esos días, dado que vamos a tener la actuación de las corales el sábado y el domingo entre el pregón y el certamen de bandas, pues nos va a dar tiempo a pasar una jornada turística, que nuestro pueblo se vende solo, gracias a Dios, con el patrimonio que tenemos, y a disfrutar de unas buenas tapas y de una buena compañía en nuestra localidad.